En un despliegue que está enmarcado en la política nacional de que al fin del 2024 todas las familias rurales tengan acceso a la energía eléctrica, ya sea por la extensión de las redes tradicionales o por la instalación de los paneles solares fotovoltaicos, como estamos viendo acá en la casa de este vecino de Cerrillada, para nosotros es una gran responsabilidad el poder seguir extendiendo la electrificación a todo el país. Hemos trabajado desde el Parlamento Nacional, hemos tratado de coordinar y de hacer llegar al propio directorio de UTE esta preocupación de la ruralidad de nuestro departamento que refiere a un bien básico como es la energía eléctrica y que en la jornada de hoy estamos comprobando lo que significa para esta zona rural, para esta zona productiva del departamento contar finalmente con la electrificación rural. Y en ese trabajo en conjunto, en esas coordinaciones, en esas reuniones que hemos tenido junto a la fomento de Cerros de Vera, junto al directorio de UTE, es que la Intendencia colaboró para que así pudieran llegar a entrar las maquinarias, para que pudieran entrar los equipos de UTE con la camionería rural. Uno de los objetivos fue mejorar toda la camionería de la Cerrillada. Gente de la zona nos decía que 52 años viviendo la zona y hoy cuentan con la posibilidad de tener un camino en buenas condiciones y fue gracias a eso que hoy UTE puede venir, puede estar en la zona de la Cerrillada y lo que estamos viviendo. Electrificación rural que sin duda mejora sustancialmente la calidad de vida de todos aquellos salteños, tanto productores como familias salteñas que están radicadas y viven en esa zona. Puntualmente en la zona de Cerros de Vera, Cerrilladas de Vera, en la zona de Paso de Larrería, Escuela 72. Lo importante es que cada vez más familias uruguayas, y en este caso más familias salteñas, tienen la posibilidad de contar con electrificación rural en pleno siglo XXI, lo cual trae una mejora importante en la calidad de vida y contribuye sobre todo al desarrollo productivo de aquella zona tan lejana del Departamento de Salud.